bueno vamos a jugar un rpg contra insurgent y pues vamos a ver cómo nos va yo creo que yo creo que nos va a ir bien porque soy bastante bueno apuntando y eso así que vamos a ver qué tal se nos da y vamos a hacer un corte aquí porque en lo que empieza y eso hay que apostar el compas que empiezan a hacer mamás con esos piches que me tocó conmigo y el wolf y valió verga ya perdí el sinaloense es vale verga y no me hago esto yo no dije nada que no llevo a la repartición de sido fólico es eso we o como yera tumba de segunda corridos tumbados que le gusta muy era sumida como yera tumba también se pueden decir no ponte a pensar hoy no rpg tumba tío abajo lo que no sirva no me pego con las nalgas no valemos verde hola y adiós no me han dado ni uno y para qué te quiero dar unas buenas mamas en la ría igual si tuviera pero como no tienes pues me quedo con las ganas ahi en la rampa ahi en la rampa ahi en la rampa ahi ya va vámonos vámonos a pinche voy anda picudo el wey no pero para la troca ya valí verga pa ese es el pedo ahi esta el detalle continuar bueno el perdón me lleve a Luisito estos wey no se veron a nadie wey pinches mancos si wey si que wey yo te caíse eh wey me llevaste wey estaba en la pinche orilla wey si no no me llevas a decirle wey me voy a regresar por los otros dos pero ya andaba bien puteado wey si wey como no yo te metí uno ya se metieron uno cada uno wey no se como no te moriste wey para que apa traigo el mode a huevo ese es como es uno chino a ver pues voy a ver si rpg tumba bia voy a ver si me llevo al pinche z imagining no lo ven jajajajaja wey no 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 No, 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 no. Uff. Pinche Dante, wey. Yo me fui el que me mataba así. Se suicidó, wey. Cargo. Wey, ¿por qué? ¿Meti? ¿Qué pedo, Sabita? Pues se me metió el pinche Dante enfrente, wey. Valió verga. Casi. Ay, no mames, que mentira, wey. Valió barriga. Queda uno, queda uno, a ver si me lo chingo. No, voy muy rápido, wey. No. Uy, wey, se andaba cayendo el Dante. Atrás de ti, Dante. Y estaba pita el culero. Es que me iba a llegar, wey, pedo. Bueno, pues sí que no, te pito. Te has chitado esa agüita. Atrás de ti, Dante. Ahí. Ay, cabrón. Retínalo, chícalo. Estaba cargando, wey, el pincel, wey. Tendego. Voy a cambiar, porque si no... Atrás de ti creo que se está pelando uno, wey. Mmm, vas a andar de soplona, perra. A huevo, mijo. Ni chiles, ni llego, wey. Ahí viene uno, ahí viene uno. A la verga. Casi me da, wey. Otro día, perro. No mames, Wolf. La cagaste, wey. Wolf, se entrenaron, wey. No, wey, man. Me metió un trucazo, wey, que ni yo se cojo. Aguas, Dante, atrás. Aguas, atrás. Atrás, con una chinga, te estoy diciendo. Uy, ya valiste que sí. No, me meté, wey. La verga, qué p***o. No, qué p***o, wey, conmigo. Esa va a evitarse. El otro no te mueves tan rápido, wey. El pinche Dante, wey. Es que yo me metí, wey. Yo me metí y exploteó el pinche. Bueno, pues p***o los dos, wey. ¿A quién no lo vas a sentar? Malísimo, soy honesto. ¿Quién apretó el gatillo? El habitá. Pero en ese momento fue cuando me... Estaba limpio, wey. Es que lo que pasa es que rodé, wey. Me trae de p***a. Yo tos viendo que me metí con estos dos, wey, y se matan entre ellos. Pero la risa nunca falta, culero. Ay, ese jete carré. Ay, wey. Yo p***a la azul. Puede... O no puede. Eh... Ah, p***e ventigue que p***a la azul, culero. Me vale, verga. Te va a ganar la chingada. Orale. ¡No! ¿Quién se cayó? No vamos. No me lo puedo creer, wey. A ver, wey. Te quejas de mí, p***e. Te subió Sinaloense. Se fue solo. Estoy bien p***o, wey. ¿Qué está haciendo el Sinaloense? Ahora p***elante. P***e ven me está haciendo, wey. Es una moja, wey. Wey, vengo para allá, wey. Para que te hagas la p***e, wey. Sale peor, wey. Ya no ya eres jata. Son cariñitos, wey. ¿Qué pasó con el Sinaloense, wey? Ay, cabrón. Wey, te la metí bien culero, wey. A la verga. No se ha acabado esta madre, wey. No, wey. No, wey. A la verga. Corre, wey, corre, corre. No, wey. No, no le empujes, me va a tomar. No, wey. No, wey. Esto, wey. Ya me ch***a el Jair, wey. Ya me ch***a el Jair, wey. Jair ni estaba, wey. P***e, estamos entonces. Ah, ya me ch***a, wey. Bueno. Un alma por otra alma, wey. Eh, pero mi alma vale por dos, perro. El tío ya no vale. Tú ni tienes alma, wey. Tú ni tienes vito, wey. Se queda todo en tu c***o, wey. Estos aquí no, wey. Picas el dedo con el c***o. O que diga. Ay, wey. ¿Cómo dijo? Son dos contra uno, wey. Son dos contra uno, wey. No mames, wey. No mames, wey. No mames, wey. No mames, wey. Que f***o con el sabitar, wey. Que te le p***e dísel, me mo. No mames, wey. Que me c***o pitero, wey. Con el que llevan los carros, wey. Que te le dísel, wey. Que te le dísel, wey. Uy. Que c***o, wey. Que c***o, wey. Vámonos. Sí, vale, wey. Vámonos. ¿Ya está fallando ya el teclado, me mo? Ya le está fallando la W, por lo que veo, wey. Hala. ¿Es mecánico o qué? Sí, wey. Sí, como quiera se puede cambiar más rápido, wey. Si es de membrana ya valió verga, wey. Mecánico. Sí, wey, los mecánicos todavía le puedes cambiar el botoncillo, wey. Los botoncillos, wey. Sí, los de membrana ya no, wey. ¿A poco haces de chingón, me mo? Pues por lo visto la W no jala ya, wey. Jala cuando quiere, wey. Pues la más osada, wey. Mamames. Ya es que de pronto se me apaga el carro, wey. Jejejeje. So, ven. Ya, ya de mambo el wey. Ya de mambo el pinche, wey. Ya de mambo el pinche, wey. No. Uff. No, mire que se murió, wey. No, no, no. Se cayó. Ahora si. No mames wey No mames La que le hizo al C Ay cabrón No mames Que se los muertos no hablan Ay No, ya ando valiendo verga wey El mismo pues configura que la W usa la Q wey de perder en medio te acomodas Si wey, o con la flechita wey Oye Yo diria wey no, porque ya no estas momando Creo que la W sea el 2 wey Hala verga Ahí vengo Voy a cenar A mi si no le enseñamos a ganar esta Además deje su carro mas para aca para tronarlo wey Ahí vengo Eh wey se me ha enfriado verga ¿Me la vas a calentar tu o que? Si wey A ver pues La madera se me ha enfriado la pinche comida Aaaa Pinche mermo culero De puto wey Estas viendo que anda cambiando de control wey Yo no mas me llevo al que ver Oh mira como te da Se lo conecte bien rico wey Hala verga Hala verga que bueno eres De eso Ah casi wey Eso wey Le va a cambiar el puto wey Pinche dante eres un pendejo otra vez wey Ya ves cava Eres un cono wey Eres un cono wey Eres un total de papas wey No mames Esto la gano en tu memoria wey Esto la gano en tu memoria wey No hombre ganalo porque la lleves dos veces culero No mames Deja tu y el otro wey No se puede meter a la carrera de Luisito wey Pinche Jair No que te ibas a ir culero a comer Mmm pues si quiere me voy Pero comiendo pura viejo Pura reata carajo Comiendo pero pura reata Ya mamo Que esta wey Aaaa se fue pa abajo wey Son los hacks, son los hacks Se fue para abajo, güey, no, güey Ah, güey, no mames, güey, no, güey Enciérralo, enciérralo, enciérralo Tú no fue por acá, güey, tú no fue por acá, ¿no viste, güey? Bájalo en la pinche troca, vale, cierro Pérdolo, si no tenemos arco, se andejo Ahí se bajó, ahí se bajó, se bajó No, lo bajé yo Pégale, 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 güey Pégale, güey, se va a matar, nos va a matar, güey No, güey, no, mames, no, mames, no, mames Trae bazooka, trae bazooka, p*** No, güey, p***, se mató solo No, mames, güey ¿Cuánto me llevé, güey? Qué bueno, mi chip**, güey No, mames Ay, güey